Salmas meterá a un terrorista iraní a través de la frontera. Las Güel, los terroristas no cruzan la frontera sur. Lo sabemos, ellos también lo saben y es exactamente por eso que lo harán. Necesito que los detengas. ¿Quién es mi objetivo? El mayor Hassan Ziani. Copiado, ¿cuándo? Esta noche. Accedí a un dron de vigilancia, tengo visión. No, 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 no. Tenemos unrario en una lancha, vamos a buscarlos. Órale, ya vamos. Alejandro, no dejes que Hassan cruce la frontera. Todo claro, fuera. Si cruza la frontera, güey, no tenemos jurisdicción. Nos encargaremos de que no pase. Mira, coronel, ¿ahí? Hacia el norte. Esa es su lancha, párate aquí. ¡Vamos! ¡Escucha! El cártel mueve rápido a Hassan. Aún podemos atraparlos antes de que crucen. Entendido. El muro está más adelante. Prepárate. El cártel de las almas trabajando con Irán. Eso es nuevo. ¿Y si Hassan cruza? Cambio de tácticas. Escucha. Voces. Cuento a cuatro hostiles. Apaga tu luz. Veo a Hassan. Arriba del muro. Mierda. Ya cruzó. No podemos perderlo. Debemos involucrarnos. Ya pasó. Toma la escalera. Dinero fácil. Mover Irán es muy fácil. Cuando digas. ¡Mierda! Despejado. Despejado. Watcher, el objetivo cruzó. Se está moviendo. Vamos en persecución. Coronel, no lo recomiendo. No tienes autoridad ni recursos en el área. Lo sé. Sigue presionando al FBI y a la policía local. Fuera. Rodolfo, usa la escalera. ¡Ya! Corrió. Iremos tras él. Andando. El cártel lo moverá a una casa de seguridad en el pueblo. Encontrémoslo. Encontrémoslo. ¿Entendido? Hassan tiene más amigos aquí que nosotros. Cuidado. ¡Oigan! ¡Sálgan de mi puto jardín! ¿Quieres que te mate, gringo? Entonces retrocede. Mierda. ¿Hay alguien ahí? Echaré un vistazo. ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Qué carajo! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas de la pierna! ¡Gardín despejado! ¡Avanza! ¡Casa de la esquina! ¡Enviado! ¡La veo! ¡Ábrela! ¡Yo cubro! ¡Alguien querrá algo! ¡Mierda lo, sargento! ¡La policía viene camino! ¡A la puerta! ¡Alejate, gringo! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Cuarto despejado! ¡Vamos! ¡¿Tú también quieres?! ¡Suelta el arma! ¡Múdranse! ¡Salgan de mi casa! ¡Soy de fuerzas especiales! ¡Tienes tres segundos para largarte! ¡No, no, no! ¡Hay que avanzar! ¡Por el callejón, sargento! ¡Muévete! ¡Watcher! Aquí en Flores y Barajas, el objetivo va al oeste a una casa de seguridad. Entendido. La policía local va en camino. Entendido. ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Hazesos! ¡Hazesos! ¡Por el callejón, arino! ¡Suscríbete! ¡Hazesos! ¡Japotget!